La desarticulación de una red de narcotráfico, dirigida por un marroquí conocido como el Messi del Hachís, fue anunciada por la Guardia Civil Española este domingo. Con este dispositivo, la Guardia Civil da por desarticulada a una de las organizaciones más importantes que actuaba en el río Guadalquivir, señaló el cuerpo policial en un comunicado. La investigación comenzó en febrero cuando las autoridades de Gibraltar, hallaron 84 empaques de Hachís en una embarcación con tres ocupantes a punto de hundirse. Las indagaciones policiales conectaron ese hallazgo con la organización del marroquí Abdelahelaj, apodado el Messi del Hachís, que se habría aliado con otro grupo dirigido por dos hermanos conocido como el Clan de los Lanas, señaló el comunicado. Durante las operaciones, los agentes han intervenido cinco embarcaciones semirrígidas, 17 vehículos, más de medio millón de euros, y distintas armas, entre ellas un arma de guerra. También se han bloqueado 94 mil euros en 20 cuentas bancarias utilizadas presuntamente para el blanqueo de dinero, y se ha desmantelado un astillero que con apariencia legal construía embarcaciones semirrígidas, añadió la Guardia Civil. Asimismo, los agentes actuaron contra 78 personas, arrestaron a 45 y emitieron órdenes de búsqueda y captura contra otras 16, entre ellas el líder del grupo. Desde hace un año, las autoridades españolas intensificaron la presión contra el narcotráfico al sur de España.